Lo que más me agrada de vivir en Student Experience es que puedo conocer amigos, puedo tener un espacio cómodo para trabajar. Student Experience ha hecho varios eventos como la paella o el meet and greet en el rooftop que va a haber, donde puedo conocer mejor a mis vecinos y amistarme con ellos. Lo que más me gusta de Student Experience es el ambiente que hay, porque aunque sí que es verdad que cada uno tiene su grupo de amigos, luego entre todos nos llevamos muy bien y hay muy buen ambiente, muy familiar. Student Experience me ha ayudado en mi vida como estudiante principalmente en cuanto a tener todos los servicios y necesidades que puedo necesitar a lo largo de mis estudios en el mismo sitio. Student Experience ayuda a mi vida estudiantil porque me da las facilidades de poder tener ambientes de estudio, tener la comida, el gimnasio cerca, para que me pueda concentrar más en mis estudios. Student Experience Student Experience Student Experience